¡Ajá! Me llamaste... ¡Papá! ¡Qué emoción! ¡Un hijo reconociendo a su padre! Sí, hoy es un gran día para mí, Manolo. Qué pena que yo no pueda decir lo mismo, papá. ¡Volvió a decirte, papá! ¡Se me van a caer las lágrimas! ¡Esto lo tiene que saber todo el mundo! No, 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 no sea chismoso. Que Alberto deja que yo sea el portador de esta maravillosa noticia. Hijo mío, dame un abrazo. Primero me engañas y luego me abrazas, mal padre. Por favor, yo sé que no quieres exteriorizar tus emociones ante el público, pero... ¿Qué dijiste? Creo que a veces por la emoción uno confunde las palabras. Seguro que Manolito quiso decir... Quiso decir... Mal padre. Por tu culpa perdí mi trabajo. Mal padre. Mal padre. Mal padre. Más. ¡Gracias! LUCIFER Señorita Delgado, por favor Haga pasar a las hermanas Señor de las Casas Por favor Llámeme solo Miguel Ignacio El Señor Está en el cielo Amén No sabe cuánto agradecemos Su desinteresado donativo No, por favor Ya es hora que alguien se haga cargo De los niños con labios leporinos Señorita Cayetana La buscan ¿Quién? Yo ¿Pero yo qué hice? ¿Todavía lo preguntas? Me hiciste convertir una primicia en una noticia bomba Para después tener que rectificarla Estaba convencido que ese lotoxito era un estafador ¿Tenías pruebas? ¿Tenías pruebas? ¡Madame lo llamaba y no contestaba! ¡Madame lo llamaba y no contestaba! ¡Esa era tu prueba! ¡Eres un chismoso! ¡Eso es lo que eres! ¿Qué manera es esa de tratar a un padre, muchacho? Manolo, yo intenté ayudarte, no perjudicarte ¿Ayudarme o ayudar a su madame? El mismo día que echó por los suelos mi reputación Fue el mismo día que plantaste a mi madre ¿Pero qué iba a esperar de un hombre Que fue capaz de ponerle los cuernos Y traicionar a su mejor amigo? Permiso Creo que ya perdí a mi hijo para siempre Sí, ¿verdad? La paloma de los dos Y sabemos bien solfear Cantaremos sin parar Me despidieron Te prohíbo terminantemente que me hables así No hay nada prohibido en el juego del amor ¿Pero de qué amor me estás hablando? Del que siendo por ti, papucho Ven, ven y bebe de mis labios, brunito lindo Primero muerto Me encantan cuando se hacen los difíciles Bruno, solo te queda una cosa por hacer ¡Socorro! ¡Me persigue un zombie! ¡Alejalas! ¡Alejo! ¡Ven y bebe de mi vida! ¡No huyas al amor! Esto es una pesadilla Una pesadilla No voy a cambiar nunca No voy a cambiar nunca a mi diosa de fuego por Carmela ¿Qué es esto? Esa me marco mi vida por siempre, papucho No, no, Charito, perdóname Perdóname, Charito Déjame, por favor, Carmela No seas aprovechada Carmela, deja Suéltame, Carmela Carmela, no hagas eso No entiendo por qué me hablas de esa manera Mira, Cayetana Podrás engañar a todos menos a mí ¿Crees que no me he dado cuenta que todo esto es un plan para hacerle daño a Grecia González? Señorita Fernanda, por favor, mira sus palabras La verdad es que me da muchísima pena que pienses así Pero te entiendo Yo sé que le hice mucho daño No podrás engañar a Joel Podrás engañar a toda su familia con ese discurso de niña arrepentida Pero a mí no, Cayetana ¿A qué has venido, Fernanda? A pedirte que dejes en paz a Joel González La constructora de las casas siempre ha tenido un espíritu humanitario Es cierto que hay empresarios que son destructivos, insensibles y despiadados Pero por suerte ese no es mi caso Siempre he tratado de ayudar al que más lo necesita Nuestro Señor Jesucristo dijo Ama a tu prójimo como a ti mismo Y eso es lo que yo trato de hacer Ay, señor de las casas Nos ha dejado mudas Después de lo que nos hizo la señora Maldini Pensamos que nuestro sueño jamás se convertiría en realidad Es el sueño de usted Y el de muchos que necesitamos que en el mundo haya paz, igualdad Es usted tan distinto de la señora Maldini Pobre doctor Cabrera Difamarlo de esa forma Dios la perdone Deberíamos rezar un rosario por la salvación de su alma Sí ¿Nos acompaña? Tocan los misterios gloriosos, ¿verdad? ¿Cuál es el amor de mi vida? Sí, claro ¿De verdad? Es la única persona que me hace feliz y que me entiende Pues no te creo, Cayetana ¿Me parece? O la señorita Fernanda está... celosa ¿Celosa yo? Solo así se entiende ¿Por qué viene a pedirle a la señorita Cayetana que deje en paz a su ex? Cayetana, ¿quieres decirle al metiche de tu mayordomo? Que cierre el pico La Cayetana que tú conociste murió en París Ahora yo soy otra persona Y de verdad te juro que la vida me ha enseñado que el amor no tiene barreras sociales Ay, por Dios, Cayetana Los Bogani jamás van a aceptar a un González en su familia Mis papás me apoyan, Fernanda La señora Marischenca solo quiere ver feliz a la señorita Cayetana No, pues de eso no me queda la menor duda Ellos solo quieren que tú humilles a Joel y a toda su familia ¿Por qué tanta maldad, Cayetana? No entiendo ¿Por qué te cuesta tanto creer que yo sienta por Joel lo mismo que tú sientes por él? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!